Hola, buenas tardes, estamos en Congreso Comunica y hoy se encuentra con nosotros la diputada Susana Hurtado Vallejo, presidente de la Comisión de Igualdad y Género. Diputada, ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿Qué tal, Maye? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Diputada, pues, del veinticinco de noviembre al diez de diciembre serán días para reflexionar, atender, erradicar, hacer conciencia, prevenir la violencia contra la mujer. El poder legislativo, ¿Qué acciones va a llevar a cabo? Bueno, primeramente te quiero decir, Maye, es un día muy importante para nosotras las mujeres. El día naranja, que es el día precisamente con lo que hace algunos años venimos ya erradicando la violencia contra las mujeres. Y son dieciséis días de activismo donde el Congreso se suma también a las actividades del Ejecutivo. Sabemos que el Ejecutivo está haciendo una serie de, pues, actividades importantes, pero nosotros, el Congreso, nos sumaremos con diez actividades muy importantes. Primero, el veintiuno de noviembre estaremos nosotros encendiendo las luces de color naranja, que va a ser un día muy importante, aunque sabemos que el veinticinco es el día simbólico, pero queremos aprovechar la presencia de todas las diputadas y todos los diputados para que estén ese día y podamos poner nuestro Congreso con este luces naranjas. El día martes cinco de diciembre estaremos teniendo un evento importantísimo que lo va a presidir nuestra gobernadora, la licenciada Mara Lezama, donde será la entrega de la medalla María Petrona UICAP. Será en nuestro Congreso, tendremos el reconocimiento a la mujer indígena por parte de la Ejecutiva del Estado y que será un gran evento donde pretendemos darle esa medalla a una de esas mujeres que han participado y que han sido extraordinarias, que han dejado huellas en el Estado, ya sea en un tema indígena, en un tema empresarial, en un tema cultural, en un tema de salud, en un tema social, estaremos dando ahí esa medalla y que la va a dar desde luego nuestra gran gobernadora, la licenciada Mara Lezama. Tendremos gente muy importante y le estaremos dando seguimiento con esas actividades que en su momento nosotros nos tendremos que sumar conjuntamente con las actividades que aproximadamente son entre municipios, el Ejecutivo y los este, el Congreso, 300 actividades para estar erradicando la violencia contra la mujer. Nosotras, las mujeres de la Comisión de Igualdad para el Género, nos comprometimos en hacerle una reforma integral a la ley de acceso para vivir una vida libre sin violencia. Este será, yo creo, el cierre de estas 16 actividades que serán tan importantes y que no podemos minimizar la actividad de cada uno de nosotros en relación a todas las iniciativas que hemos venido haciendo en pro y en beneficio de la mujer. Esto es súper importante, diputada, porque se acerca siempre el 25 de noviembre, todo mundo hacemos toda la actividad, el trabajo, sin embargo sigue habiendo violencia en leyes, en reformas, qué acciones se deben de tomar en donde los ministerios públicos, seguridad pública tengan estas políticas públicas, valga la redundancia, para que dejen de victimizar a la víctima. Fíjate que está tocando un punto muy neurálgico. En tema de leyes nos hemos ido poniendo a la vanguardia, hemos estado modificando la ley de igualdad, estamos ahorita, reitero, haciéndole una reforma integral a la ley de acceso, donde tenemos que tropicalizar esta ley y tenemos que adecuarla conforme a la ley general. Pero tenemos que ir avanzando y yo creo que lo importante es irnos entrelazando con todas las leyes que está haciendo el poder legislativo, pero a ejecutarlas con políticas públicas que son tan importantes, políticas públicas tanto del poder ejecutivo como el judicial. Si nosotros rebustecemos lo que es el código penal para sancionar y erradicar la violencia, ahí tendremos un gran avance. ¿Cuántas de mujeres sufren de violencia vicaria? ¿Cuántas mujeres sufren de violencia política? ¿Cuántas de violencia obstétrica y cuántas de violencia física y psicológica? Y que a la hora de ir a tocar puertas a las instancias correspondientes se encuentran con una, ahora sí, un muro que no las deja de alguna forma que nuestras leyes se ejecuten. Hoy te puedo decir que con la apertura de la ejecutiva y con los nuevos organismos que hoy están, llámese el poder ejecutivo, llámese el tribunal de justicia, a través de la fiscalía, lo que queremos es que esas políticas públicas se ejecuten, que las leyes nosotros nos encargaremos en el legislativo. Muchísimas gracias diputada, esto es Congreso Comunica. Buenas tardes. Muchas gracias a cada uno de ustedes los que nos están viendo.